Un saludo chicos, soy Gaby Yo soy El Pollo y aquí vamos a estar asaltando como Brian y Brittany Ay, yo me siento tan Brittany hoy, Pollo La verdad es que sí, así que vamos a estar sin cámara porque es un experimento social Claro, voten por favor Claro que sí, por qué no Y díganos si les gusta o no De todas maneras, esperemos que este gameplay sea de su agrado Y que les guste mucho y que los disfruten como nosotros Los vamos, espero, a disfrutar Bye bye Ah no, sigan aquí, perdón, yo ya los estoy dispuesto Bye bye, síganos chicos, síganos, vamos a ver ¿De qué nos vamos, Pollo? Ay, nos toca atacar, uy, Pollo Adivina qué agarré, Pollo ¿Qué agarraste? Adivina qué agarré ¿Tan qué? Definitivamente, ok, vamos a ver Entonces, porque aquí tenemos un problema Tenemos varios herejes y hay que acabar con Herejes Hereje de Ah, su puta madre, que no va a ser tan fácil como yo esperaba Desafortunadamente me cayó un mortero ¿Cómo es que me mató un mortero? ¿Te mató un mortero? ¿Dónde está el mortero? Sí, es que era la EAP O sea, tuvo que tener una precisión increíble para hacerlo Aquí el problema de asalto es que muchos no avistan Nada más en asalto es el problema Bueno, de hecho en general, ¿verdad? Todo va en fin es el problema No avistan a nadie, nadie Manda una bengalita, pollito, por ahí Ahí está Esa bengalita que... Si van a estar a francotiradores y no sirven mucho Porque honestamente puedes hacer tú un descarte Soy bueno, soy malo Exactamente Si no más para esto, si no más para la otra ¿Qué te parece? Por favor envía, envía este... ¿Cómo se llama? Envía bengalas, ¿quieres? ¿Qué te parece? Si te apoyo, apoyo y tú la pones Ok, no sé, pues estamos viendo de todas maneras Estoy entrando por... A ver, voy por ti Soy muy lenta en las montañas Ah, hay una trampa Sí Póngala, póngala Puedes ponerla Alguien me está cayendo Alguien me está cayendo ¿Por dónde, por dónde? Ayuda, 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 ayuda Muerto, muerto, muerto Son varios, dispárame en mí Exactamente, exactamente ¡Ahí está uno! No, perras, no lo van a quitar No, perras, no lo quiten ¡Ah, su pinqui-ponqui! ¡Por atrás, por atrás! ¡Oh, su puta madre! ¡Ah, visten, pendejos! ¡Por atrás! ¡Oh, por Dios! ¡Oh! ¿Estás aguantando? Estoy desactivada, estoy desactivada Sí Pero no importa, no importa A ver, voy a hacer algo interesante Voy con herramienta ¡Oh, por Dios, apena, apena! ¡Me voy a matar, aguanta, aguanta! ¡Vuelta un poquito! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar, aguanta, aguanta, aguanta! ¡No me dejaba salir mi herramienta! ¡No te preocupes! ¡Defendimos! ¡Puta madre! ¡La pusiste, la pusiste! La asistencia ¿Lo logramos? Sí Al menos, ¿no? Sí te dieron la muerte, ¿no? Creo que sí Creo que sí ¿Cuánto tardan en salir otra vez el...? ¿Tú crees que lo hicieron un excelente trabajo? Creo que estuvo muy bien Pero necesito saber El problema es el imbécil que sigue nuestro Oh, ¿por qué me vine? Bueno Voy de médico, mejor Tomamos los dos objetivos Tomamos los dos objetivos Tomen las perras No, Six Clader Gaceta América Y muy bien Ve un médico, pollo Sí Ok, muy bien No estás mal No estás mal No estás mal Yo tenía rato Alguien por acá Hacia el este Hay alguien Oh, está horrible Tienes cuidado El flanco En medio del sur Sureste Está bien, bien cubierto Cubierto, cubierto, cubierto No me digas que de puros exploradores Pues mira Ahí va una bengala ¿Ya la viste? Va bajando No la veo La deberías de haber visto A nadie Voy a ser más grande de mí Uy, no más de uno El lado o este Nada más me mató Híjole, la referendísima Givir Vamos por allá Ahorita voy Ahorita vamos No se preocupen Seguimos Seguimos avanzando Necesito Sí, que entré por error de apoyo Por segunda vez Pues sí Voy con pollo Pero ¿Quieres que sea médico? ¿Quieres que te llore? Híjole Tú nada más córrele Y vente Es que estás bajo fuego No puedo aparecer No puedo aparecer contigo Oh, ok Estás bajo fuego Ya no debería estar bajo fuego ¿No apareciste conmigo? No, porque estaba bajo fuego No me dejaba Bueno, de todas maneras Uy, ¿todos están arriba? No se ve a nada Uy, qué bueno que no me hayan visto Uy, hijos de la fregada Si me hubieran visto Hubiera valido pérdida Oh, oh Tenemos Ah, no Pensé que era una puerta ¡Lol! Esto se suena a puerta Y está ¡Oh, cayó! Un cadáver Está cayendo Abajo de mí En mis piernas Eso no sé si tomarlo Como bueno ¿Qué raro que esto no esté asegurado? Voy yo Voy hacia Voy a tratar de poner hacia Ah, mira Ya llegó un Me estoy peleando con una puerta ¿Con una puerta? Ah, no Eso está muy cabrón Muy cabrón Definitivamente Las puertas son Este Podemos ser Ok Localizado Un reconditor Dos Te bailo Te bailo Ok He limpiado arriba Cuatro Cuatro limpiezas ¡Me queman de nuevo! ¡Soy el maestro limpio, perras! ¡Me quemaron! ¡Puye, iba a ponerle ¡Me quemaron! No, mames ¿Estabas en A? Estaba en B Estaba lim... ¿Ve? No, no vi nada Me voy a poner Nunca pensé Tengo una suerte Para que me quemen Increíble Sí, es como tu segundo apellido Es mi segundo apellido Exactamente ¡Gabacha! ¡Quémate! O sea, ¿cómo era mi...? ¿Cómo era mi...? ¿Cómo era mi...? ¿Este de Flamita, pollo? ¿Flamona de la Nalgona? ¿Flamona de la Nalgona? Ahora imagínense Imagínense ¡Oh, su ping! Voy a defender Voy a defender Lo bueno es que mi... Mi este... Mi flanqueo estuvo bien La verdad es que estuvo muy bien Me voy a dar una palmada a mí mismo A mí mismo En las pelotas Oye, qué rico La vamos a volar, sí la vamos a volar, pollo Sí, sí, ya voló Definitivamente esto ya voló No hay manera de que se saquen Vengan para que vean mi cañón, perras Gabi, 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 están quitando A Qué baboso, pensé que era Fuck Levántame, baboso Cadocet Cadocet, levántame, pedazo de perra Lázaro, Lázaro Ahí está, pollo, ahí está Acá te voy a dar puntos gratis, estúpido Acá te voy a dar puntos gratis En fin, Gabi, esto es un fail, la verdad Estuta médica ¿Vienen? No, pollo, no vienen, vienen Pues mira, no viene nadie Perras, perras, perras Veamos la composición de un telegato Y veamos el trasero de pollo Tiene capa, carajo, no puedo verlo Mira, sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando Oye, sí Te mataste Muerto Lo bueno es que se quemó el estúpido ese Todos están quemando, todos están quemando Roba el Entonces la mecha ¡Premíeme, estúpido de Cadocet! No mames, está arrepentido Pollo, ya lloviendo la mechita del tele Ya lloviendo la mechita del pollito Qué asco este médico, en serio Qué asco Qué asco de médico Qué bruto Tenemos a alguien en el ¡Oh! ¡Qué buena! La vi, la vi No estuvo tan mal Buenísima Yo Vico estaba ahí preparándose con... ¡Ay! Ya era mortero No se iba a dejar caer el mortero Ok, no, 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 tan buena ¡Ah! ¿Verdad? ¿Verdad? No fue tan buena Sí fue buena, sí fue buena No, no fue tan buena Esta que acabo de hacer fue... ¡Uf! 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 Quiero ver eso Como un taco de barbacoa O de... ¡Uy! Me están disparando pollos desde... Desde... Eres explorador, ¿verdad? Sí, soy explorador Me están disparando desde arriba, obvio El explorador ¡Uy! ¡Poyote, sí, poquita vida! Sí, claro Pero eres tan hardcore Que ahí vas, mira Ahí vas, cabrón Mira, ahí están todos los frangotiradores Son tres ¡Perro maldito! Pollo, me mató el... Va bajando La perra ¡Qué cobarde! ¡Cobarde! Voy contigo, pollito ¿Qué arma tienes, disculpa? Tengo la S.M.L.E. de carabina La S.M.L.E. de carabina Ok, voy con Pollo La S.M.L.E. de carabina En pocas palabras, ¿no? En resumidas, cuenta Como si estuvieran vomitando No, sería... Sería... Si fuera vomitando, sería... Pero en esta casa es... ¡Efectivamente! Voy a tratar de darle esa cosa Es lo bueno de encontrar el punto suculado ¡Oh, por Dios, por Dios, por Dios! ¡Oh, no! ¿Qué pego? ¿Por dónde me están disparando? ¡Médico! ¡Ay, que lo queme, que lo queme! ¡Quémate, quémate, quémate! Se quemó, se quemó, se quemó ¡No se quemó el puto! Entonces, están ahí Voy a esperar a que me recupere Pollo Están en la torreta de montaña Sí, están en la montaña En el sureste, ¿no? Suroeste Suroeste, sí Suroeste Pero también está esa cosa ¡Ay, Dios mío, no! ¡Oye! Lo bueno es que estando súper cerca No te hace nada O sea, algo que te pongas Enfrente del cañón, ¿verdad? Voy a tratar de meter Mi material del cañón, poño ¡Poño! ¿Poño? Poño de poñetas ¡Ah, poñetas! ¡Ay, no! Me están disparando desde acá ¡Ay, no! ¡Úíralo, úíralo! ¡Muérete! ¡Sí! ¡Qué mala puntería tenía ese cabrón! ¿Viste cómo? ¿Sabes que cuando un gordo Te alcanza corriendo? Sabes que la estás cagando Sabes que estás muy mal Que haces muy mal tu trabajo Sabes que la estás cagando Están todos atrás De la cosita De la chichita esa De la chichi de montaña La chichi, pero Como que medio excitadilla El pezón de montaña Están por ahí, poño ¿Sabes qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo lo podemos llegar desde abajo? Déjame entrar, pendejos No podemos entrar ¿Y qué esperan para cambiarse Y entrar con explosivos? ¿Yo? A ver este baboso ¿Dónde está? A mí no se me ocurre Ay, pues eres tan creativo Ok, espérame Voy a entrar con Con explosivos ¿Yo o con mi cañón? ¡Ay, qué jodela re ching! Cárgala, va ¿Eso es en serio, no? ¿No saben que se pueden volar las puertas? Yo siempre las vuelo Sí, o sea, tú Muy bien, vamos a ver Entonces Ok, hola camión ¿Cómo estás? Oh, por Dios Oh, por Dios Les estuve dando a la chichita Pero no puedo, no puedo De alguna manera Hago raspón Porque nuestros médicos Hay un cierto retraso mental Nuestros médicos Nuestros exploradores Con esos problemas, ¿verdad? Pero Pero sí tengo problemas Con el retraso mental En gente normal Mira, nada más La pusieron, perfecto Sí, la pusieron Afortunadamente parece que Sí se enteraron Que se podían abrir las puertas Está muerto Está muerto, compañero Adentro de A Adentro de A Adentro de A ¿Por dónde puede entrar? ¿Por dónde puede entrar? ¿Por aquí lateralmente O por arriba? Es que por ahí está ¡Tras, atrás! ¡Poyó! Te, 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 te Me mataron por defenderte Pollito Pero así ha de ser La mujer debe defender al hombre Claro Oye, pero esto va a pasar Como con un solo disparo en la cabeza ¿What? ¿En serio? ¿What? Hijo de la rechina Es hora de estar remontando ¿Dónde está mi...? ¿Dónde está...? Y me voy a remontar A sus madres perras Van a ver Aquí está Estoy tirando... Estoy rompiendo la chichita, Pollo ¡Ya la rompí, Pollo! ¡Ya la rompí! Excelente Excelente ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya la rompí, Pollo! ¿Qué quieres? Ahí están las municiones Bajoso Pues muévete No te voy a dar Un chale de campeón La parte de marica Pedinche Muy bien Están atrás de una roca, Pollo Ok, sí Voy a arrastrarme ¿Qué te parece? Pues arrastrarte como remora No, los remora no se arrastra Voy a arrastrarme Y voy a ver si puedo pasar Ah, mira No han abierto las puertas Excelente Ahí están, Pollo Ahí están Ya se abrió la puerta Y ya las personas estas Ya empiezan a salir Como las ratas que son Es como llegas con el raid No, pero las ratas No les pasa nada el raid Si le echas raid a una rata Yo creo que es como Echale flit Como echarle Echale más Echale más Ah, sí, claro Su aquanet Su aquanet La voy a poner, Pollo Ponla Hemos armado el objetivo ballena Ahí estoy Te diría que Quítate de aquí Quítate de aquí Quítate de aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explota esas pinches bombas Se nos vamos a valer, Verga No tengo para Explotarlas Ahí va, ahí va Quítate, quítate, quítate Quítate Voy a cerrar la puerta Voy a cerrar la puerta Voy a cerrar la puerta Para que no entren los moscos Ahí va Echale el raid Perfecto Perfecto ¿Cómo no se dan cuenta? Voy a estar aquí, Pollo Mira Sí Es un plan perfecto Es un plan perfecto Yo voy a campear de este lado Aventando granaditas Quítate Ahí viene ¿Aventaste granada tú? Sí, yo fui, yo fui Ok Fue perfecto mi plan Es perfecto Y en serio Los del equipo contrario Si tuviera ese cuatro ¿Qué? Los del equipo contrario Tampoco se dan cuenta Que sí se pueden derribar las puertas No se dan cuenta Ay, viene por ahí, Pollo Viene por ahí Tú cámenlo Sí Está quitado Perfecto Ahora vamos por B, Pollo Es una caseta médica Ay, Dios mío Me creó, pobre Me mató, me mató, me mató Me mató, me mató Mátalo, Gabriela Otra vez El mismo pinche médico pendejo Que no me va a revivir Vas a ver Ah, no se me revivió Ándele, perra Ok Voy hacia B Ok Voy hacia B Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Sí, sí Me la estoy poniendo, Pollo No digas nada No digan por atrás Estoy desapercibida Ay, apenas alcancé Ay, no, no Maldito Maldito Fuck ¿Qué era? Desde la chichita, Pollo Nos están matando Desde la chichi de la montaña ¿A poco creen que porque tienen chichis picudas Nos van a hacer algo? No, fíjense que no Mira, Madonna creó un estilo En base a eso Sí Sí es cierto Sí es cierto Esa viejita creó un estilo Esa viejita Oye, pero para ser viejita Está muy bien conservada No, la verdad Es como va a ser Que se conserve pero lejos de mí Lo que no Vamos, vamos No la quiten, perras No la quiten Todo suprimido No podías hacer nada, perro No podías ni siquiera respirar No la quiten No la quiten No la quiten Hijo de la... ¿Por qué no puse? No me puse ¿Por qué no me puse de...? Bueno, ya No voy a cuestionar Voy a ser Pollo Necesito algo que sea menos opresión Y más acción ¿Qué podría cometer? Pues la Benet La Benet Definitivamente la Benet Vamos con la Benet Mercier La Benet Están todos ahí en B, eh Telescópica Sí, están todos Tienen que estarlo Si no, se las harían cagando Ay, 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 ay ¿Qué fue eso? Ah, por atrás Sí Es un médico Está despoteado, eh Sí Y me disparó todavía Ah, chinga Hay un palo, no Maldito palo Pollo, hay que echarle todos los kilos Porque ya es la última ¿Sabes qué? El problema es que Seguimos con compañeros imbéciles Que nos están despoteando Mira Mira a este estúpido Sí, nos despotea Peppa, bueno Ya perdimos por su culpa Ah Nueve atacantes Sí, podría ser que se Te perderá Bola de Necesito eco Cuid de munición Ok Eco Cuid Cuid de munición Vamos, pollito Vamos, quémalos Quémalos Te dejo munición No, ¿qué pasó? Ah, sí Sí, ya lo sabía A pollo le da gusto Que le disparen Ah, sí Ah, sí Disparenme, sí Me desespera Que uno está ahí Apuntando bien Yo no voy a nada más Hace una ráfaga Excelente Demonios No Derrota Derrotados Hasta abajo Derrotados No puedo creerlo Es increíble esto Pollo Objetivos de estudio 5 de 12 5 de 12 Qué vergüenza Pollo Ni siquiera la mitad Hubiera sido Si fueran 16 Ya Y bueno chicos Pues este Este fue nuestro Gameplay de asalto Espero que les haya gustado Recuerden que tenemos redes sociales Facebook y Twitter Visiten nuestro link Allá abajo en la descripción De G2A Para que compren sus juegos Más baratos Y nos vemos Tres Ahí estoy yo Tres bombas de tonos Tres de cuatro Tres de poquitas Tres de muchas No, tres de cinco No manches Diciste la mitad De los trabajos en equipo Pero es que no avisaban Y bueno chicos Muchísimas Muchísimas gracias Nos vemos A la que sigue Hacemos stream En Twitch No nos fue mal Pollo Tú y yo estuvimos A la arriba No, es que así es siempre Increíble Bye bye Nos vemos